No, tú no, Esther. Otra vez no. Jenny, bellísima. Te trae una sorpresa. Conseguí la bote de ahí. No te atreves, imbécil. ¿Qué está pasando aquí, Estela? Mira, gracias, gracias por dejarme parada en el altar. Gracias, porque, mira, casarme contigo hubiese sido lo peor de la vida. Lo peor. Ve acá. Ve acá. Que te quede claro esto. Las cosas cambiaron. Cambiaron, ahora Estela es mi esposa y la vas a tener que respetar. Entonces, Malena, estoy esperando una explicación. Mami, no, es que le estoy haciendo un tour a mi pur. ¿Un tour? Sí, porque es que él nunca había visto un hotel por dentro y, bueno, lo llevé para que conozca las oficinas, las cocinas. Muy bien, esto es todo lo que hay que ver aquí, joven. Y tú y yo tenemos pendiente una conversación cada vez más larga. Ay, mami, no me miras así. Cualquiera diría que estuviera yo hurrungando las cajas de la familia. Y esa llave la tienes tú o mi papá y qué sé yo. Bueno, de cualquier manera. Ustedes no pintan nada aquí. ¿Vamos para afuera? Sí, vamos. Vamos, por... Chao. Porque esa es la última vez que usted permite el paso a personal no autorizado. Ok, señora. ¡Suéltame! Adriano, por favor. ¡Suéltame! Así sí me atacan, ¿no? ¡Ay, Adriano! ¡No, ya! Ya, ya, ya yo hice lo que tenía que hacer. Ya, se acabó, ya. Además, eso no es contigo, esposo, periódico. ¡Cállate la boca! Lo que te dé la gana, ¿entiendes? ¡No, no, no! Pero, esposo, al fin. Mira, escúchame bien. Y escúchame clarito. No creas que soy manco porque vengo de la capital, ¿sabes? Y te voy a dar un consejo, hermano. Tenme miedo. Tenme miedo porque soy peligroso. Y la próxima vez que te acerques a mi mujer, te voy a partir el alma. ¿Está claro? Adriano. Bueno, mira. Este, Rómulo, ya aquí se dijo todo lo que se tenía que decir. Este, Adriano y yo vamos a dar una vuelta por la casa. Así que te agradezco, por favor, cuando pasemos por aquí. No quiero sentir tu olor. ¿Vale? Vamos, vamos. Un robo dentro de las instalaciones. Pero si oís, jamás eso ha pasado aquí. ¿Qué fue? Un huésped italiano. Ya me van a mandar el nombre y los datos. Pregunta, ¿se le hicieron algo? Lo golpearon y... ¿Qué fue lo que le quitaron? No es que, no saben. ¿Pero dónde está Ricardo? Me haces el favor y me llamas a Ricardo y al jefe de seguridad y los quiero en esta mesa ya. Si tu papá se entera, ¿qué voy a hacer? Ay, mami, pero es que no pasó nada. Fíjate, ya salí. Mira, luego hablamos tú y yo. Luego hablamos. Ay, tú deja la lloradera, tampoco es para tanto. Valena, ¿tú sabes qué me metiste en los interiores? Diamantes y los diamantes cortan. Ay, pero con un glamour que no te imaginas. Ay, pero por ahora sale y te echas mertiolate y ya. Mi amor, mertiolate. Tú te volviste loca, mi amor. ¿Cómo me vas a echar mertiolate? No, 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 ¿sabes qué, chica? Yo me voy para la frontera. Yo no sé, yo me voy aquí, Valena. Mira, 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 mira. ¿Cómo que te largas y te vas, Cosi? Mi amor, ese italiano me vio la cara face to face. Ese tipo sabe quién soy yo, vale. Me va a denunciar, chica. Ya todo se perdió, Valena. Ay, por favor. Supongo que tengo que darte las gracias. La verdad es que no estoy acostumbrada a que me defiendan. Ni falta que hizo. Lo manejaste muy bien. Eres valiente, Estela. Y tan decidida. A veces no quisiera serlo. Digo, no quisiera ser tan... atravesada. Pero si la vida me puso aquí, tengo que aprender a defenderme, ¿no? Mira, ¿y este tipo? Orégulo, Rómulo. Rómulo. Rómulo, esa. Ajá. Nunca se había portado así. Así como... si no te conociera. Exactamente. Increíble, pasas años con una persona. ¿Y te das cuenta de que esa persona nunca te conoció y que tú nunca la conociste ahí? Entonces, Rómulo y yo tenemos algo en común. ¿Qué? Que eres un misterio para los dos. Yo tampoco logro conocerte. ¿Qué? Si huyas es peor, Pur? Pues no. Esta noche vienes al hotel y cenamos aquí. ¿En el hotel? Perdón. Tú estás loca, chica. Bueno, aquí es donde tengo crédito. Además, sin papeles no puedes irte del país. Ay, Pur. Así te olvidó que yo tengo tu cartera con tu licencia, tu cédula de conducir, tu pasaporte. ¿Qué? Así que te vienes esta noche, te vas a tu casa, te curas tus heridas, te duchas y vienes esta noche como si nada. Porque mi Pur no ha hecho nada, ¿verdad, Pur? Y es que no la debe, no la tengo. Ay, pero primero vamos al baño para que me deje el collar. Vamos, vamos, curate. Ay, qué horror. Ay, qué horror. ¿Qué horror, chica, ñano? Ven. Eso que le dijiste a Rómulo de que eres un tipo peligroso, es verdad. Me tengo que cuidar de ti. ¿Cómo te gustaría más? Bueno, si fueras un asesino o un psicópata. No me lo dirías, ¿no? Bueno, tú tampoco me dirías si fueras, no sé, una ladrona. No, no lo haría. Pero si fuera una ladrona no tendría tantos problemas como los que tengo, ¿verdad? Vamos a entrar, que ya esto se fue y mi familia debe estar preocupada. Tú no vas a llegar a un hotel y le vas a decir, ¡ay, qué sufriré aquí! No, no, me vaya a mandarle para que diga que no haya sentido. ¿Dónde fue? Piso 5, un italiano. Ay, bien bello, un europeo. Ese se regresa a su país, arma un escándalo y nos vetan en todas las guías turísticas. ¿Cómo pasó? Bueno, supuestamente iba para su habitación con alguien que conoció en la piscina. ¿Y las cámaras de la piscina? Disculpe, señora Ricardo, la cámara de la piscina está desactivada por mi jefe de seguridad. Pero bueno, pero Dios mío, pero ¿qué hotel de incompetentes es este? ¿Yo les paso a ustedes para qué? ¿Cómo que la cámara de la piscina está hecha? Lo que pasa es que con la última lluvia, pues, este, se sufrió un cortocircuito la cámara, sí. Ajá, ¿y dónde lo atacaron? ¿En la piscina? No, 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 en el pasillo de las habitaciones, con un objeto contundente que no hemos determinado cuál es. Pero lo enviamos a una clínica para que le hicieran un chequeo a cuenta del hotel, ¿ok? Ahora dime una cosa, ¿nos va a demandar? Si te digo la verdad, te miento, no sé. Bueno, pues, hay que atacar antes que nos demanden. ¡Leonel, hazme el favor! Dígame, señora Ricardo. Búscate todas las grabaciones de seguridad de hoy. Todas, toditas, y tú te vas con él, porque cuatro ojo es mejor que dos. ¡Vámonos, consíganme algo! Esa grabación... Ay, la nana siniestra. Bueno, a lo mejor en esas grabaciones encontramos al responsable. Y si no, pues algún error que haya cometido el italiano que nos aleja a nosotros de toda responsabilidad. Sí, ya llegó el asesor. Ay, no, no. De adelante. Ay, no, gracias. Chámosle. Chámosle. El italiano tiene sus errores. Comprar joyas robadas, por ejemplo. De ahí se le puede callar la boca. Mari, un momentico, por favor. Ay, para verte, para verte. Ay, sí, tú misma me vas a servir. Vente. Pero, señorita Malera. ¿Te alcanzo ahora? Tenía años que no marcaba así. Aló, señor comandador. Le habla Adriano Alberti. ¡Galanda, joven! ¡Qué sorpresa! No me digas que ella quiere divorciarse. No, 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 no. Para nada. Lo llamaba porque me enteré que Estela y el señor Emeterio fueron a poner la denuncia... Sí, sí, del envenenamiento ese donde no envenenaron nada, claro que sí. Ajá, exacto. Y quería informarle que yo, por mi parte, voy a poner la denuncia en la capital. ¿En la capital? Pero, ¿por qué? Si eso pasó en mi jurisdicción. Sí, claro, pero hay una estancia nacional. Y preferiría poneros al corriente. ¿No? Me imagino que entre más gente persiga el delito, más posibilidades hay de justicia. ¿No cree? Uy, así... ¡Ay! Joven, joven, mire, 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 no hay necesidad. Bueno, me alegra escucharlo decir eso porque eso significa que usted sí va a investigar, ¿verdad, comandador? Y va a conseguir los responsables del hecho y va a garantizar que en el vendaval no suceda nada más. ¿No? Buenas tardes. Entonces, ¿cómo era el tipo que te mandó? No, no, yo no lo conozco, Efe, yo no sé cómo se llama. Bueno, mira más, vale clavos, porque si no, no vas a volver a esperar a tu familia nunca más. ¿Familia? No, 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 yo no tengo familia. ¿Ah? ¿Con qué huerfalito el hombre? O sea que si te pierdes nadie te va a reclamar. Nadie. A mundo, a mundo. Jefe, ¿ah? ¿Puedo? Sí. A ver. Gracias. Ajá. Entonces, ¿cómo era el tipo que te mandó? Ah, joven, muy joven. Parecía como un galancito. Eso me lo tropecé yo ahí cuando iba para el vendaval. O sea, que si yo te pongo una foto o te pongo al tipo así de cuerpo presente, ¿tú lo reconocerías? Claro, 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 claro que sí. ¿Sabes qué? Ajá. Me estás cayendo bien. Ajá, ajá, ajá. Sí. ¿Sabes? Eh, te voy a mandar a dar una vuelta aquí con nuestro amigo Pío Doce, ¿eh? Ah, sí. Que conversen con él. ¿Cómo? Pío. ¡Voy, jefe! Rápido. Bueno, usted ya se conoce, ¿verdad? Sí, chico. Sí, chico, bueno, un placer. Me da como usted. Eh, sabe que el señor tiene un problema, ¿no? Que es que él sabe cómo se manejan ciertos mecanismos aquí del pueblo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces vas a tener que ver cómo resuelves eso. Tú sabrás. Yo me encargo, jefe. La de mi equipo. Ah, de pronto me han golpeado la testa. Y yo despertado en esta cama. Y cuando me he dado cuenta, me falta la clave que yo tenía en mi cuello. Una llave. ¿Cómo esta? ¿La llave? Piano a piano, señores. Alegro, magno, tro. Yo, yo, soy un miembro de una organización internacional que investiga ladrones y joyas. Traficante, mafia, caponeli, pues. Yo no soy mafioso. Ma que dicho. Habemos pruebas de que usted ha comprado un collar, multo, uff, ilegalmente. Usted decide. Llamamos a la policía y ellos descubren que usted es un ladrone. O se callan. Tuti, tranquilos. Y aquí no ha pasado niente. Pobre borrachito. A lo mejor ni siquiera sabía quién le dio ese veneno. Ay, claro que lo sabía. No le convenía decirlo, se han visto caso, ¿no? ¿Y si ponemos la denuncia en Caracas? No, ¿para qué? La gente de la capital ni siquiera sabe dónde está San Jacinto. Y a nadie se le va a ocurrir venir aquí a investigar. Bueno, ¿y a quién le va a importar que cuatro animales se mueren en este piacho de monte? Ah, no, ya va. Entonces nos quedamos calladitos, ¿ah? No hacemos nada. Nos quedamos aquí todos calladitos y que los abusadores hagan lo que se les dé la gana. Cálmate, no te alteres que después no vas a poder tocar bien el piano. Bueno, Penélope, lo siento mucho, pero ya tengo que cerrar. ¿Ya? Sí. Pero tú tranquila, que ese viene mañana, ¿ok? Sí, se viene mañana. Nos vemos mañana. Nos vemos. Descansa. Hijo, pero por fin te hay nada a aparecer. No debí salir hoy, vale. No debí salir. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Yo no sé, te hacía que te habías levantado y andabas por un monte, qué sé yo. Ojalá, Dante. Ojalá. Nada que ver. ¿Hay agua? Sí, vale. A ver si me baño para quitarme esta pava, papá. Mira, pero ¿qué es lo que quería el comendador a la final? Nada. Que fastidiando ahí con una cosa la patente de comercio. Y, tú sabes, pa' peleados estúpidos. ¿A ti cómo te fue con la boda en casa de tu noviecita secreta? No, eso fue todo un show. Se apareció Rómulo en la mitad de la ceremonia y que para impedir la boda. No. ¿Te podrás imaginar? ¿Pero hubo boda o no? No, bueno, ahí mismo salió Estela con la escopeta y empezó a echar plomo y plomo. Adriano, ¿tú sabes que a Clara le dieron un trabajo en Caracas como concertista? ¿En serio? Bueno, tampoco como concertista, sino... Bueno, apenas voy a trabajar como pianista en un restaurante. Pero por algo se empieza, ¿no? Tienes mucho talento. Ay, gracias. No te había dicho, Adriano. Hice un calendario. A mí me parece que una muchachita no debe andar tres noches a la semana fuera de su casa y durmiendo quién sabe dónde. ¿Pero qué te pasa, tía? Cálmate, mamá. Confía en Clara, por favor. Ay, chica. ¿Quién iba a decirlo, ah? Rómulo Guevarita, el héroe del día. Ah, bueno, ya va. Relájense y no me miren así. Hay que admitir que nosotros estábamos aquí y si no es porque Guevarita está en el establo, todos los animalitos, incluyendo tú, Huracán... María Claudia, yo te voy a agradecer que no vuelva a decir el nombre de esta señora en mi presencia. Ay, mi amor, tranquila, relajada. Por mí, feliz, total, no es familia mía. Tú, de nuevo. ¿Quieres venir conmigo a las aguas? ¡Maria Claudia! Con todo lo que está pasando, no es para andar de noche por esos campos, chica. ¿Y la tiernita tuya? ¿La entraste por fin? Eso fue lo mejor de toda la noche, Dorian. Que me di un beso. No, te di un beso, gordo. Eso está montado en la olla, papá. ¿Y cómo? ¿La agarraste así? ¿La entraste acá? ¡No! ¡No, vale! ¿Qué te pasa? No, me di un beso, pero... ...pero en la mejilla. Pero, Dorian, yo te lo juro que yo vi el cielo. Yo me sentía volando en las nubes. No, gordo, te viste del cielo con un beso en la mejilla. No, gordo, tú eres bello. Diga, papá, sigue así, sigue así, oíste. Yo me voy a hacer un baño y yo preparo la comida, oíste, tranquilo. Sería justicia, por lo menos que sirvas para algo. Herminia. ¿Qué pasa ahora? ¿El muerto volvió a llamar? ¿Qué te dijo? Apenas reconocí su voz. Colgué. Ay, me perió. No te imaginas cómo se me pone el corazón cada vez que replica ese teléfono. El terror que me da que las niñas atiendan y ese desgraciado les hable. Seguimos en la cuenta regresiva, Herminia. Tienes que reunir a las muchachas y contarles. O las preparas o va a ser peor. ¿Prepararnos para qué? ¿Qué es lo que tienes que contarnos, mamá? ¿Estás muy concentrada o te estás haciendo la que no me ha visto? Ay, este... No, no, estaba, estaba, estaba concentrada. Tanto así como... ¿Para no verme? Sí, estaba, me estoy imaginando. Buenísimo, ¿no? Sí. Y por ahí está. ¿Te puedo hacer una pregunta, Estela? Bueno, cuando alguien dice que quiere hacer una pregunta es porque no debería hacerla, así que no. No. Déjame aclararte que esas negativas tuyas, más que cansarme, me atraen más. Estela. Me encanta la gente misteriosa, ¿sabes? Y tú eres un libro escrito en un idioma que desconozco, pero que quiero leer. ¿Algún día me vas a dar esa oportunidad o tengo que ganármelo? Adriano, hay cosas que yo no, no te he dicho. ¿Qué? Aparte de ese novio a dos tonos que apareció prometido, de la nada. Hay otras cosas más, ¿qué quieres decirme? Adriano, yo me casé contigo para poder cobrar una herencia. Una herencia y que tiene... Bueno, empezamos por el principio. ¿Una herencia de quién? De mi mamá. Mi mamá me... Mi mamá se fue cuando yo tenía como nueve, diez años. Y hace más o menos un mes recibimos una llamada donde nos decían que había fallecido. Y que su única heredera era yo. Pero para poder cobrar esa herencia necesitaba estar casada. Ajá. Ok, el anuncio. Ok. Dime pues, mamá. ¿Para qué tenemos que estar preparadas? ¿Y tú? Shu. No me digas que ahora tienes trabajo de consejero familiar. Shu, Shu. Con permiso. Yo mejor me voy. Entonces, mamá. Termina de decirme, ¿para qué tenemos que estar preparadas? Para perder el vendaval. Todavía no sabemos a cuánto asciende la herencia de mi hermana. A lo mejor es mucho. O tal vez no es nada. Por eso tenemos que estar preparadas para irnos de aquí. Ay, mami. No te preocupes, que ya yo estoy preparada desde que nací. Tú sabes que yo desde esto me odio este lugar. Bueno, mamá, mira, yo espero que ese miedo, ¿verdad? Ese sentimiento que tú tienes adentro se haga realidad. Ojalá, Dios mío, por favor, te lo pido para que me hagas feliz. Por favor. Cada minuto de dolor y de vergüenza que pueda ahorrarles algo. Todavía tengo la esperanza de que tu papá no vuelva, mi hija. Aún quedan tres días para seguir viviendo como éramos. Luego. No sé. Padrino, trajo comida de la casa. Y tengo un hambre horrible. No. ¿Por qué? Se supone que tú no ibas a estar aquí. Estela te votó. Ay, pero, padrino, tampoco eso es para tanto así. Eso de que Estela me votó, eso es un proceso, padrino. Primero tengo que conseguir un cuartín con una esquinita que yo me pueda pagar, padrino. Y conseguirte hechos tampoco. Eso para ahí ya se botella. Y además con ese poco de culebra y pocas cosas, usted no me va a mandar por esos caminos hasta ahora. Rómulo, por favor. No le causes más problemas a Estela. Que ya tiene bastante, chico. Busca dónde meterte. Y no vuelvas más por el vendaval. Está bien, padrino. No vuelvas más por el vendaval. No vuelvas más, Estela te votó. No, padrino. En esto no lo voy a poder complacer. Aquí lo que queda es Rómulo Guevarita para rato. Rómulo, ¿te va por eso? No. No, no, no. Cuando nosotros recibimos esa llamada, Rómulo ya se había ido. Rómulo me dejó por la primera mujer que se le atravesó en el camino. Rómulo me dejó por la primera mujer que llegó de la capital a esta hacienda. Otra pregunta. Bueno, que aparte de mal gusto, porque soy casi que un desconocido, es como preguntarle edad. Que por cierto, tú no me has... No, no sé. ¿A cuánto asciende esa herencia? No lo sé. No tengo ni la más mínima idea. Estoy construyendo mi futuro sobre las bases de algo que desconozco. Pero, ¿qué hago, Adriano? ¿Qué hago? Necesito una ilusión, necesito algo en mi vida, porque si no, ¿qué? ¿Me he hecho a morir? No. Cuidado, Luisito, con ese equipo que es el señor Gianfranco, ¿eh? Señor Gianfranco, qué pena con usted. ¿Se marcha a Italia? ¿Cómo se va a marchar a Italia? No, no es necesario. Además, usted está convalecente. Llama a una ambulancia, por favor, se vicente, ¿ah? Yo te dije que no hay problema, Cosi. Mi amor, es la cosa, es lo que piensas tú. Otra muy distinta es lo que piensas la policía, ¿vale? El tipo ese me vio la cara, el tipo me tiene fichado. Yo lo he con él, ¿vale? Me acuerdo de todo. Es más, mi amor. Yo estoy preso, y aún no lo sé. No estás preso nada, Pur. Tu cosi aquí presente, se encargó de poner las cosas en su sitio. ¿Cómo? ¿Y mí? El tipo me vio, me vio. Te lo juro que me vio. Mi amor, pero el tipo me vio y no me dijo nada. ¿Pero qué está pasando? No entiendo. Si no, no sé. El tipo me vio y no me dijo nada. No amenacé con acusarlo con la policía de traficante de joyas. Y todos con esta sonrisa, Pur. Porque yo soy peligrosa, Pur. Bonita, simpática, pero peligrosa. Bueno, vamos a cenar, porque mañana a primera hora salimos acurazados a devolver el collar. Pero... ¿Alguna afección, Pur? No, para nada. Ay, tan bonito, me encuentro. ¿Y cuando lees siempre te concentras así, 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 a punto de leer? Sí, mucho. Me gusta mucho leer. Hasta aquí te acompaño yo. Bueno, que constes de la Margarita de la Concepción que va en contra de mi voluntad. Buenas noches. Buenas noches. Ok, si mi mano fuera una prótesis, no tendría ningún problema en dejártela hasta mañana, pero me la tengo que llevar. Eso digo yo, buenas noches. Esta mañana. Esta mañana. Que descanses. Que descanses. Para seguir. ¿Qué? Buenas noches. Eso estoy diciendo, buenas noches. Ok. Calorón, me dio. A la cama. Falta de algo mejor. Gracias. Ay, qué desperdicio, chicas. Ese muñecote durmiendo a metros de nosotras por allá. Solito. Mira, María Claudia, ya va. Espérame. Yo te acompaño. No vaya a ser que de repente así se te olvide el camino a tu cuarto. Chao, amor. Mi bendición. Dios te bendiga, mi amor. María Claudia. Gracias, Omar. Dios te bendiga. Espérame. ¿Quién es? Hola, mi zamba bella. Mi zamba bella. Llego mañana. 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 No puede ser. Tú me dijiste que llegabas en una semana y faltan tres días para que se cumpla. Hubo un cambio de planes y mi abogado tuvo que venir a Barbados y yo tengo que esperarlo aquí. Llego mañana y quiero ver a las niñas. Tienen que estar grandísimas, ¿no? Esto. Por favor, tú lo que más quieras. No, 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 mi zamba. No puedes hacer nada. Mañana estoy de vuelta como un clavel con mi familia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah, llamó a recepción y yo no le he dicho a usted que los negocios de nosotros tienen que ser a distancia, que nunca jamás nadie nos puede ver juntos. Una previa, donita, una previa, donita. A mi jefe, mi comendadora acá presente, no le gusta que le hablen alto. Y yo me lo he golpeado. ¿Este disfraz quién es? ¿Yo qué soy? ¿Quién soy yo? Este es mi de clase. Ah. Tío dos, tío dos. No, vine a contarle que el operativo que planeamos falló. ¿Planeamos? Ay, usted sí es cómico. No, yo no planeé nada. Yo le encargué a usted un trabajito y le pagué bien caro para que todo saliera impecable y por lo visto no fue así. ¿Qué fue lo que pasó? No, nada, importante. Sorprendieron al tipo envenenando el agua de los caballos. Sí, señor. Sí. Ah, ¿y a usted le parece que eso no es nada importante? ¿Y quién es ese tipo? ¿Dónde está? No, 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 por el tipo no se preocupe, que eso ya lo tengo controlado. ¿Y quién lo encontró? Adriano. ¿Adriano? Habla como si lo conociera. Usted me dijo que se llamaba Adriano. ¿Entonces cómo quiere que lo llame Pepe? No, no. Adriano no fue, fue Rómulo, el exnovio de Estela, ese que se apareció, que yo le conté. Ah, caramba, pero a ese hombre hay que neutralizarlo, porque apenas llegó, ya se puso peligroso. ¿Y usted cree que el hombre que agarraron lo vaya a delatar a usted? No, 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 ya le dije, ya, ese hombre no es peligroso. En cuanto a las pruebas, yo las puedo desaparecer de modo que conduzcan a nada. Un delito, sin autor es como una coincidencia de la vida. O con autor, y déjame darle una pista, ¿no?, para que le transmita a esa mujer. Dígale que se ponga a investigar a la gente que la rodea, y que averigüe a ver si hay alguien por ahí que quisiera hacerle daño. No, nadie, su familia, esa familia es muy unida, ya se lo dije antes, y Romulito podrá estar despechado, pero malo, malo no te es. ¿Y el esposo de Estela? ¿Qué pasó, mi amor? Ay, Dios mío, yo soy un santo, yo me porto bien, mire qué bello soy yo, ay, Dios mío. Ay, Dios mío, 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 Dios mío. Buenos días. Mijo, pero que no me hagas eso, que me asusta, me pone nerviosa, mira, hasta huracán se me echó para atrás. Huracán, huracán, huracán. Disculpa, no fue mi intención. Huracán, vendaval, aquí todo tiene que ver con el clima. Cuando tengas un tiempo viviendo en estas tierras, te vas a dar cuenta por qué el clima es tan importante para nosotros. Es un cuento largo. Voy a ver si alguien decidió meterse con mis tierras hoy, voy a dar una vuelta, nos vemos después. Epa, suena como cínico eso, ¿no? No, no es cínico, sino que cuando uno está acostumbrado a vivir entre tantas adversidades, uno se lo toma a la ligera. Si no, tengo un infarto, ¿vale? Nos vemos en el almuerzo. Ey, 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 ¿y no puedo ir contigo? ¿De parrillero? No, ¿de parrillero? Deja el abuso, no hay confianza por esas cosas. ¿Quisieras tú? No, 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 en otro caballo, digo, en otro caballo. No sé, a menos que necesites más tiempo para conversar con tu novio, tantas cosas compartidas, tantos años, tantos asustos pendientes. Ey, por favor, si eres malo lanzando puntita, eres malo, malo. ¿Puntas? ¿Yo? Sí, malo. Déjame tranquilo ahora acá, vamos a hacer una cosa. Agarra a llovizna, que se la montan hasta los muchachitos. Ah, no, espérate, es que me van a decir ahora que eres un experto montando caballos. No, no, no sé, no sé, no sé. Pero aprendo rápido, déjame decirte. Aunque hay una foto mía en el junquito, ¿sabes? Ay, por favor, por favor. La verdad que no me interesan sus apreciaciones, ni tampoco me interesa si ese hombre parece un delincuente o no. Lo que hay aquí es un delito huérfano de padre. Y Adriano podría ser. Así que, ahí le dejo esa tareita. Mire, comandador, lo que le quiso decir es que, ¿por qué no le echara culpa al marido de Estela? Claro. Ah, claro. Cuando se puso a hablar de padres y de tareitas, yo pensé que estaban en un colegio. No, 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 no. ¿Sabes qué estoy pensando? Dígame, dígame. Yo quiero hacer un mall como este. ¿Mall o mall? Pero ahí dice el mall, ¿no? Un mall como este ahí en San Jacinto, donde uno pueda poner tiendas de aguacate, limón, café, café. Así que cae el mall que saca sin ver por estar. Y desde el fiego para caballo. ¿Tú me dices cuál es Jovina o yo le digo shhh? No, eres bobo, eres bobo. No, vas para acá. No, eso tiene que ver Carlos. Tú eres Carlos, ¿eh? Ese no es Carlos. Ah, esto tiene que ver como Jovina. Ese es Tormenta. Estamos comenzando mal. Muy mal. ¡Mírate! Voy a tener que meter las manos en esto. Porque si no esto de Estelita y Adriano se va a convertir en algo más que un matrimonio por conveniencia. Eso a mí no me conviene. Ay, Dios mío. ¿Se lo mando o no se lo mando? Clara, Clara. Hola. Hoy sí viene, me llamó, me dijo que venía. ¿Te llamó? Ay, qué bueno, por fin. Ay, Dante. Dante, ¿tú tienes ahí para escanear? Sí, sí, claro. Sí, ay, ven acá. Ven, mira. Es esto, son unos documentos y mis cédulas y ya. Ay, es que me ofrecieron trabajo de pianista. ¿De pianista? Sí. Felicitaciones. Ay, gracias. ¿Y en dónde? Ay, gracias. Imagínate, en Caracas. Ah, en Caracas. Sí. Bueno, son tres días a la semana nada más. O sea, tampoco es que me voy a ir a vivir a Caracas. No, no, no. Así que por tus clases tranquilito. Tranquilito que tus clases van. Ay, mientras los escaneas yo voy a ir revisando mi correo. ¿Tú los puedes mandar por acá? Ok. ¿Sí? Yo los escaneo y te las mando. Gracias, Dante. De nada. Si Clara se va a la capital, va a conocer gente elegante, con facilidad de palabra. Y ahí sí que más nunca voy a tener chance con ella. Ella tiene que saber que aquí, en San Jacinto del Morichal, hay alguien que la quiere como nadie la va a querer jamás. Es ahora o nunca. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué será? ¿Qué es la noche sin tu mirada fija? ¿Acaso más que un manto negro en el cielo? No. Porque tu mirada ilumina el cielo oscuro. Y tus ojos son como dos estrellas que alegran el firmamento entero de mi vida. Tu admirador incondicional. Chopin. ¡Ay! 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 Para ser primerizo, no estás tan grave, ¿oíste? Bueno. Algo que aprendí por ahí. ¿Sí? ¿Tú crees? Déjame decirte que tú sí eres realmente sorprendente. Ah, ¿tú crees? Ajá. ¿De verdad? Ojalá pienses lo mismo cuando me conozcas. Y no sabes las ganas que tengo de que eso pase. Eh... Y todo esto es tu hacienda, ¿no? Qué privilegio. Con razón la amas tanto. Sí. Y una pregunta. Eso que está ahí es... ¿Es un cementerio? Ah, Sánchez. Bueno, cementerio... Bueno, mi cementerio. Es un cementerio. Pero no te preocupes. Esto tampoco es que es del siglo XIX, ni nada por el estilo. No va a venir ningún fantasma dando cadenas, ni nada de eso. Tranquilo. Ajá. ¿Y ellos? ¿Quiénes son? Bueno. Este es mi tío Gastón. Mi papá de Claudia. María Claudia y de Clara. Y aquel que está allá. Es mi... Bueno, ahí era. Es mi papá. Papá. Este es el señor del que te hablé. Mi esposo. Hola. Un placer. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando yo tengo un problema, me siento mal, vengo para acá, converso con él y me siento mucho mejor. Es como... Es como... Mejor que ir al psicólogo o algo así. Sí. Pero la tumba de tu tío se ve más vieja que la de tu papá. Él era mayor. No, 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 no. No, 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 no. Es... Si no me equivoco, mi tío Gastón era cinco años menor, más o menos por ahí, que mi papá. Pero él se murió en un accidente de tránsito yendo para Caracas. Yo estaba chama, pero... Me acuerdo que fue en la misma época que mi mamá se fue. Perro, Cosi, digo una cosa. Yo tenía que haberle tumbado uno de unos equipos al italiano ese. Curri, no le agarres el gusto a Sarampa como mira que es una excepción dictada por una necesidad. Ay, señorita, el vuelo a Curazao, ¿dónde se chequea? Bueno, ya, derechito. Ah, ok, gracias. Se informan los señores pasajeros del vuelo 341... Ya habrá llegado ese vuelo. Está desempasado por la puerta número 13. ¡Ey! Ese hombre no puede llegar al vendaval. No puede echar por tierra mi obra de años. Y lo voy a detener como sea. No puede echar por la puerta número 13. Luen 7 прог educate Acabar